La vida nos separa cada día Tú te alejas y yo caigo en el espiral Es mi guerra y no consigo declarar la paz Están dando y tanto pesas del final No da nada ni siquiera una oración Es cerrada en una habitación Solo pongo una canción y un corazón a él Así desesperadamente a él No sé a dónde estoy si voy, ok, ok Siento que me juro con el tiempo Me regas con el corazón abierto Siento que la luna se cubriera tan solo Las penas no se borran con el mar No, 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 no Me pregunto si te sientes lo que siento Y si cuentes de lo que fuiste a buscar No da nada ni siquiera una oración Y no, 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 no No soy47 fil sä en una habitación No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me dejaste con el corazón Ay, cómo fue tu vida Ay, cómo era el amor Cuando la puerta cerraste Me dejaste con el corazón Ay, cómo era el amor Así desesperadamente a él Me dejaste con el corazón Me dejaste con el corazón Ay, cómo era el amor Ay, cómo era el amor Siento que me junto con el tiempo Me dejaste con el corazón Me dejaste con el corazón Yo estoy abierto Ay, cómo era el amor Ay, qué divertido Ay, cómo era el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!